Foro Energético Paraguay 2040 Ciclo II El futuro de la geopolítica de la energía en el cono sur Participá y formá parte de la construcción de la Agenda Estratégica Paraguay 2040 Seguí la transmisión en vivo del Ciclo II en nuestra página Facebook el 26 y 27 de febrero de 2020 de 15 a 20 horas ¡Se parte! ¡Suscríbete al canal!